Bueno, como estamos homenajeando también al maestro José Benito Barro, por eso canté la pilandera, el pescador. Ahora le vamos a cantar un número que también tiene que ver con el banco para las ruedas de Papáuel. Esa la vamos a cantar después. ¿Cómo no? Ahí está dentro del repertorio. Manita Uribe. Informante. Abel Antonio Villa. Trabajo con el negrito Villa. Traspasado a la música del viento y dos guitarras. Estaba con la música del viento. ¡No, no, no! ¡Ereo! 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 Ay, malito Uribe, mira qué porras Ay, malito Uribe, mira qué porras No hay bolitos de oro, banderas de raso La cumbia, muchacho, al sonido del tapón Sáquese un pañuelo blanco y sé qué es el sudor Sáquese un pañuelo blanco y sé qué es el sudor Ay, malito Uribe, mira qué porras Ay, malito Uribe, mira qué porras No hay bolitos de oro, banderas de raso La cumbia, muchacho, al sonido del tapón Ay, malito Uribe, mira qué porras Ay, malito Uribe, mira qué porras No hay bolitos de oro, banderas de raso No hay bolitos de oro, banderas de raso Ay, malito Uribe, mira qué porras Y ya, malito Uribe, mira qué porras ¡Suscríbete! ¡Ay, manita Uribe! ¡Mira qué porras! ¡Fue morido de oro! ¡Bandera de rasgo! ¡Fue morido de oro! ¡Por qué no te vas! Tanto se bailaban las ruedas de Papáuel Tanto se bailaban las ruedas de Papáuel Y a lo lejos se escuchaban sus golpes y revuelos Y a lo lejos se escuchaban sus golpes y revuelos ¡Que se vuelvan a llegar! ¡Es el infinito! ¡Aquí se vuelve a jugar! ¡Pero ya me cuento! ¡Ay, manita Uribe! ¡Mira qué porras! ¡Ay, manita Uribe! ¡Mira qué porras! ¡No es molino de oro! ¡Bandera de rasgo! ¡No es molino de oro! No se preguntarán quién era ya Papáuel No se preguntarán quién era ya Papáuel Ayer a un tamborero de golpe y revuelos Ayer a un tamborero de golpe y revuelos ¡Y que no, 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 no! ¡Eh! Ayer a un tamborero de golpe y revuelos ¡Y que no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias!